Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 116, verso 1. Un buen día para todas mis amigas, quien te saluda como todas las mañanas es Cirley Delgadillo, desde Colombia. Y qué alegría es saber que día a día tú me acompañas para que juntas estudiemos una porción de la Palabra de Dios. Pero hoy quiero que recordemos este versículo que nos dice, alégrate joven en tu juventud. Y esto es debido a que un amigo de una de nuestras amigas de la matinal de mujer a mujer está de cumpleaños. Su nombre es Edwin Joel Bolaños Pulidos y hoy está cumpliendo 22 añitos. Su amiga Carol Angélica Pacheco le desea que pase un hermoso día, pero que recuerde que es muy importante para ella su presencia, que le da gracias a Dios de poder compartir contigo y de pasar a tu lado un año más. Que recuerde no alejarse ni quitar nunca la mirada de Dios. Ella desea que pases un feliz cumpleaños. Y nuestro amigo Edwin se encuentra exactamente en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, en Venezuela. Así que Edwin, no solamente de Carol, sino de todas las amigas de mujer a mujer, recibe un fuerte abrazo. Y recuerda siempre mantener la vista en el Señor Jesús. La matinal de hoy la comparte la hermana Hilda Aliaga desde Bolivia. Y trae como título, El Señor Escuchó Mi Voz. En 2008 estaba en los Estados Unidos disfrutando de una primavera que hacía hermosa la experiencia de mi diario vivir y me enseñó a aferrarme de la poderosa mano del Señor. En mayo comencé a sentirme delicada de salud, dolores de estómago, cefalea no me permitían conciliar el sueño. Les conté a mis hijos el malestar que sentía y ellos me alentaron diciéndome que orarían al Señor por mí mientras yo me hacía un chequeo médico. Concerté una consulta médica, hablé con la profesional, ordenó los análisis pertinentes y el resultado fue hemoglobina baja. Me recetó un medicamento para el caso, pero los días pasaban y nada cambiaba. Un viernes de tarde me sentí desfallecer. Tenía fuertes dolores en el cuerpo, vómitos y mucho malestar. Mi hijo me llevó al hospital, donde me internaron por algunos días y me hicieron todo tipo de estudios. Análisis de sangre, orina, endoscopia, biopsia y tomografía. Los resultados indicaron que todo estaba bien. Me pusieron suero y me dieron de alta. Estando en casa, por la noche volví a sentir el mismo malestar. A la mañana siguiente volvieron los vómitos y dolores insoportables. Regresé al hospital. Nuevamente me tuvieron en observación, hasta que finalmente me detectaron cálculos biliares. Debía ser operada, pero no había cupo hasta fin de año. Me indicaron algunos calmantes y una estricta dieta. Cada mañana y cada noche pedí al Altísimo que me ayudara a recuperar la salud. Mis hijos hicieron cadena de oración en su iglesia pidiendo por mi recuperación. En su misericordia, Dios permitió que la primera semana de septiembre me comunicaran que sería operada la siguiente semana. La intervención fue rápida y del todo exitosa. Nuestro Dios es poderoso y responde a nuestras peticiones en el momento oportuno. Una vez más mi Señor hizo resplandecer su sol de justicia y me dio alivio físico y espiritual para seguir adelante. Fue así como terminó mi largo invierno y comenzó la alegría primaveral con buena salud y la llegada de mi primer nieto varón. Amiga, si te encuentras desanimada, busca a tu Salvador. Él no solo te mostrará el camino, sino que te acompañará a recorrerlo. Que tengas un lindo día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!